Poco más de 4 millones de Córdobas invirtió el gobierno nacional a través de la alcaldía del municipio de Lufis en la construcción de la primera escuela de boxeo. Y esto se ha logrado porque el gobierno nacional encasado por el comandante de Daniela Copa Rosario Murillo no ha dado durante lo que son los fondos que nos mandan a través de Hacienda y Crédito. Es que podemos hacer todos estos proyectos que han venido pidiendo, repito, más de 30 años han estado esperando. Bueno, para mí es un proyecto bastante beneficioso para el boxeo ya que en cuestión de preparación va a ser más fácil ya que en estos momentos viene lo que es el invierno y no ha costado mucho en prepararnos. Y debido a que ya tenemos el gimnasio, tenemos techo, podemos entrenar en mejores condiciones. Gobiernos neoliberales se le realizaron promesas sin cumplir por 16 años consecutivos. Sin embargo, el Frente Sandinista le cumplió la anhela de escuela. Todos los venían diciendo sí, sí, lo vamos a hacer, se lo vamos a dar. Pero todos estos se quedaron en proyectos engavetados, las administraciones anteriores, tanto como los gobiernos anteriores, centrales. Pero ya hoy pues, gracias al gobierno central, al comandante Daniel, a la compañera Rosario, al IND, a Feniboxa y a los demás actores aquí regionales y personas que los han apoyado en el gestionamiento para hoy poder recibir este gimnasio. Para que nuestros jóvenes pues lo reciban más que todo. La escuela de boxeo se convirtió en el más reciente proyecto en temas de deportes, impulsado por el gobierno nacional en Blufis, escuela que también beneficiará a jóvenes de todo el Caribe Sur. En Crónica TN8, Antonio Sujo.